Yo recuerdo que tuve la oportunidad de entrevistar a esa jueza en ese momento cuando estaba siendo cuestionada la magistrada Margarita Cristo Cristo. Ella había tenido un impasse, un altercado en audiencia donde la entonces fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, le enrostraba que ella había sido designada para archivar el caso de Víctor Díaz Rúa, que se conocía en ese momento y que finalmente no prosperó, por lo menos en ese caso, y le hizo una serie de cuestionamientos. Eso fue un escándalo público. Yo recuerdo que cuando salió aquel audio, había un audio de todo lo que hubo ahí en ese momento y de los cuestionamientos que fueron formulados, ella dijo que había acreditado ante el Consejo del Poder Judicial las denuncias sobre la supuesta imparcialidad de esta jueza. El Consejo del Poder Judicial o el Poder Judicial inicia un proceso de investigación. Yo quiero mostrarle la imagen de la magistrada porque hoy yo les voy a decir a ustedes lo que pasó con ese caso. Ese caso está olvidado. Nos habíamos olvidado de este caso. Pero ella, quiero recordar, la destituyeron en marzo 31 del 2017. Yo trabajaba en otro sitio en ese momento, en marzo 31. Bueno, la nota que tengo incluso está firmado por Ogla Enesia porque Ogla fue periodista de justicia durante mucho tiempo para el Diario Libre, medio en el que trabajó de forma eficaz. Y Ogla decía lo siguiente. El Consejo del Poder Judicial, en marzo 31 del 2017 y 15 de la ley 327-98 sobre carrera judicial. Aunque el enfrentamiento entre Berenice y la ahora destituida jueza fue por el caso Víctor Díaz Rúa, su destitución fue por unos audios donde se le escucha dar instrucciones a un abogado sobre cómo llevar un proceso por difamación e injuria. Mientras ella fungía como juez interina de la tercera cámara penal del juzgado de primera instancia de La Vega. La inspectoría fue apoderada de una investigación respecto a los audios que salieron a relucir en los medios de comunicación en noviembre del 2015. Durante el juicio disciplinario, así como en una entrevista que le hiciera el inspector Radames Peña a ella, Cristo, Cristo admitió que la voz que está en los audios es la suya, pero que no así el contenido. Entonces, ¿qué pasó? Estamos hablando que esto fue en el año 2017. Yo he compartido acá una decisión del segundo Tribunal Superior Administrativo reciente. Vamos a poner esa decisión. Tengo la fotografía, la imagen de la disposición. O sea, ¿qué decide el Tribunal Superior Administrativo? Eso fue 17, 18, 19, 20, 21, 22. Han pasado todos estos años y entonces el día 2 de noviembre del presente año 2022, el Tribunal Superior Administrativo decide lo siguiente. Acogen cuanto al fondo, el recurso contencioso administrativo en consecuencia anula la resolución 06-2017 emitida por el Consejo del Poder Judicial de fecha 24 de marzo del año 2017 y notificada en fecha 30 de marzo del 2017 en consecuencia ordena el reintegro de la magistrada doctora Margarita Cristo Cristo a su puesto de trabajo como jueza de la quinta sala del juzgado de trabajo del Distrito Nacional o en otro puesto de trabajo en un plazo de 취 TIME en un plazo de 30 días contados a partir de la notificación de la presente decisión, asimismo ordena el Consejo del Poder Judicial pagar en favor de la recurrente los salarios dejados de percibir desde la fecha de su destitución hasta la fecha en que materialice su reintegro conforme a la previsión presupuestaria de dicho órgano cuarto ordena la comunicación de la presente decisión vía Secretaría General a la parte recurrente la magistrada Margarita Cristo Cristo a la parte recurrida Consejo del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría General Administrativa esto es de fecha 2 de noviembre del año 2022 se volvió a guayzar todo a mí me dicen que van a pasar varios casos como este ya ha pasado uno, que es como una línea muchos jueces que fueron destituidos en algún momento esto es un buen momento, es raro porque usted dice bueno, pero tenemos el caso de otro juez que lo está mandando incluso a un juicio penal pero ahí está la mención incluso del presidente de la Suprema en sus decisiones y además de que tiene un factor añadido que todavía no reluce que es fuera de la República Dominicana pero ahí estaban, en ese momento se admitió habían unos audios, se le declaró culpable lo que está diciendo el Tribunal Superior Administrativo es que ahí no pasó nada que la jueza se reintegra y que le paguen todo lo dejado de percibir yo tengo que volver un poco atrás a buscar aquella entrevista y a buscar algunos elementos ustedes pueden poner Magistrada Cristo Cristo y encuentran todo lo que pasó y están todos los audios pero ese es un trabajo de lunes, no de viernes siendo viernes me voy a la pausa y vengo de una vez ¡Gracias!